Donas y caballeros, están total y completamente desesperados, por segunda vez en menos de dos meses han intentado acabar con Trump. No, no estoy bromeando, atentos. Última hora, Trump está a salvo tras varios disparos en sus inmediaciones, según comunica su campaña. Esto ya se ha confirmado, ya ha salido la policía local de Florida, intentaron acabar con Trump, increíble, y no lo lograron, no lo consiguieron. De hecho aquí tenemos ya varios artículos, miren nada más, Trump sobrevive, imagínense, el tipo tenía un rifle AK-47, es una absoluta locura. El FBI ya está investigando todo y en serio, estuvimos a punto de perder a Trump otra vez, a punto. A ver, ahora, el tipo que fue contra Trump, el que intentó dispararle, en esta ocasión no disparó, estuvo a nada. Sin embargo, un agente del servicio secreto lo vio antes de que pudiera accionar el arma y comenzaron a dispararle al tipo, ¿va? Entonces, esto fue lo que le salvó la vida a Trump en esta ocasión, increíble, o sea, es que es una locura. Ahora, está empezando a surgir más información del tipo, todavía no tanta, así que seguramente eso lo actualizaré para otro video, pero están diciendo que era seguidor de Bernie Sanders, tiene al parecer tweets, tiene muchas cosas relacionadas con el Partido Demócrata de años. O sea, es un seguidor demócrata, pero de la extrema izquierda, la persona que intentó acabar con Trump, imagínense. Entonces, este sujeto, o sea, en serio, casi acaba con él. Miren, Vance dice, sobre el intento de ya saben qué contra Trump, me alegra que el presidente Trump esté a salvo. Hablé con él antes de que se hiciera pública la noticia y sorprendentemente estaba de buen ánimo. Todavía hay muchas cosas que no sabemos. Claro, hay muchísimas cosas que no sabemos, hay muchísimas cosas que no conocemos, pero a ver, hay unos detalles que yo quiero dar y es que me parece mucha coincidencia, mucha casualidad. El primer intento fue justo después del primer debate presidencial, cuando Trump acaba con la carrera política de Joe Biden. Qué curioso que el segundo intento se da después, justo después del segundo debate presidencial, cuando Trump dejó en total y absoluto ridículo a la comunista Kamala Harris. Increíble, Kamala Harris te quedó totalmente ridiculizada. A pesar de que los medios de comunicación hayan tratado de vender la falsa retórica de que Kamala ganó el debate falso. Fue tan falso que incluso recordemos que apenas terminó, intentaron apalancar a Taylor Swift, diciendo Taylor Swift apoya a Kamala Harris y no le sirvió, no le funcionó porque se ha reportado que Taylor Swift ha perdido dinero, que ha sido contraproducente, increíble, pero cierto. Entonces, están desesperados, están en pánico total, no saben qué hacer en el Partido Demócrata y bueno, ¿se les ha ocurrido volver a ir por Trump? No sé, o sea, no sé qué está pasando aquí. Simplemente muchas cosas que todavía no sabemos, pero por lo menos un loco, tras ver que Trump estaba ganando, trató de ir por él. Es lo único que sabemos, no podemos asegurar que haya sido el Partido Demócrata, no podemos hacerlo, pero sí que es muy extraño. Mucha coincidencia que justo después del segundo debate, miren, en la política, yo no creo en las coincidencias, yo no creo en las casualidades. Pero bueno, seguimos. Aquí nos dicen, última hora, El FBI revela una foto del rifle AK-47, imagínense, incautado en los arbustos del club de golf de Trump. Increíble. Urgente, la escena en el campo de golf. Miren nada más la escena, vamos a verla. Atentos, miren, increíble. Esta fue la escena. Miren nada más, todas las patrullas de policías, sheriff del condado. Increíble. Aquí nos dicen, bueno, después de los disparos. Fuerte presencia policial y cierres de vías. Se informó que se produjeron disparos cerca. Bueno, ahora, según al parecer hubo una persecución, el tirador intentó escapar en un coche. Sí, se subió a un coche y lo persiguieron. Imagínense lo que les estoy diciendo, hubo una persecución contra el tirador. Entonces, ya para que ustedes entiendan todo lo que esto significa, aquí mismo nos dicen, ojo que esto es muy grave. La agenda de Trump es muy privada, dado que es un expresidente y actual candidato. ¿Cómo sabía el tirador exactamente dónde y cuándo Trump jugaría golf? ¿Cómo es posible que el servicio secreto no haya podido acertar un disparo? Uy, el pistolero pudo subirse a un vehículo y huir. Miren, vamos a ver rápidamente aquí lo que nos dicen de Fox News. Muchísimo ojo, porque en serio es brutal. Es notable que fue el servicio secreto que agrega estos disparos. No les parece sospechoso, en serio, piénsenlo por un momento. La agenda de Trump es privada. Se supone que nadie sabía que Trump iba a estar jugando golf en ese momento. ¿Cómo es posible que el tirador sí? ¿Cómo es posible que el tirador supiera que Trump iba a estar allí? Hay un topo. Es que eso es lo que yo sospecho, eso es lo que yo creo. Hay un topo en el servicio secreto. Hay alguien que pase información. Eso es lo que yo creo. Honestamente, la verdad. Entonces, me parece muy, muy grave. Pero bueno, aquí nos dicen, última hora. Al parecer, Trump estaba jugando golf en una zona cercana a una calle pública en Florida. ¿Por qué no se aseguró la calle? ¿Cómo se le permitió a alguien acercarse tanto? Es hora de que Trump despida a todo el servicio secreto. ¿Opinan lo mismo? Pues bueno, una vez más volvieron a fallar. Esa es la realidad. Una vez más, el servicio secreto volvió a ser tan negligente que permitió que alguien se acercara a donde estaba Trump jugando al golf. Y no se hizo nada. No se le impidió el paso. Nada de nada. Es increíble esto. Esto es una negligencia porque ya había pasado una vez. Y ahora ha pasado una segunda. Es curioso porque después de esa primera vez, yo comentaba, recuerdo muy bien en ese video, dije, Bueno, esperemos que no vuelva a ocurrir. Pero no me sorprendería que vuelvan a intentarlo. Y lo volvieron a intentar. Miren, nosotros estamos hablando de que la campaña, de que si Taylor, de que si Kamala, de que si Joe Biden, de que si esto, de que si aquello. Y estamos olvidando una cosa. Que ya intentaron acabar dos veces con Trump en un par de meses. Estamos olvidando el punto más importante. Hablamos de las elecciones y ni siquiera sabemos si Trump llegará a las elecciones. Para que la gente entienda y comprenda la gravedad de este asunto. No sabemos si Trump va a llegar. Ojalá y sí. Pero si Trump llega para las elecciones, esperemos que arrase. Debe arrasar en las próximas elecciones del 5 de noviembre. La diferencia no puede ser poca. Debe ser mucha. Para que Trump pueda ganar y vencer y derrotar fácilmente a la camarada Kamala Harris. Pero bueno chicos, increíble. Aquí mismo nos dicen, vuelven a intentar acabar con Trump mientras jugaba en su campo de golf en Florida. De hecho ya hubo un comunicado por parte de la campaña de Trump. Está bien, está salvo. Aquí vemos, miren, hasta ahí ya una foto al parecer. Increíble, o sea, todo está bien de momento chicos. Y aquí mismo nos dicen, miren. Ah, ojo con esto. Ojo con esto. Bueno, una persona decía, no hubo un intento de nada. Como lo informaste más temprano. Se investiga un intento. Miren, a ver, aquí nos dicen. Si no entiendes la diferencia, no puedo explicarte el resto. Sugiro un té. Media hora después de video. Bueno, el punto es que esta persona dice que no hubo un intento de nada. De nada. O sea, hay personas progres que están tratando como de negar lo innegable. Que están tratando de autoconvencerse. Como el tirador no disparó. En esta ocasión. Dice, no, eso no es ningún intento. No puede ser un intento porque no hubo un disparo. Primero, hubo disparos del servicio secreto hacia el tirador. Segundo, era una persona que estaba apuntando ya. Que estaba a punto de ir a punto. Que estaba nada. Que estaba totalmente preparada para ir contra Trump. Y en la vez anterior, de hecho, se habló mucho de ese punto. De ese problema. De que el tirador de Pensilvania. El primero. Ese chico estuvo bastante tiempo preparando la puntería. El ángulo. Absolutamente todo. Le dio tiempo de sobra. Y decíamos, ¿por qué no hicieron nada? ¿Por qué no fueron contra él antes de que siquiera él pudiera disparar? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo evitaron? Porque recordemos que fue una tragedia. Ya que hubo personas en ese evento. En ese rally de Pensilvania. Que perdieron la vida. Hubo un bombero. Hubo gente inocente. ¿Por qué no se lo impidieron desde antes? No lo sabemos. Pero bueno, en esta ocasión sí. Sí lo impidieron. Y por suerte, Trump está sano y salvo. Damas y caballeros. Espero que hayan disfrutado y gozado de este videazo. Muchísimas gracias. Estaremos actualizando. Porque seguramente esto no será lo último que sabrán al respecto. Y nos vemos en la próxima.